Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que haré una review del Xiaomi RedRise y os comentaré algunos pasos que tenéis que hacer cuando lo recibáis. En este caso voy a analizar el RedRise con procesador Quad-Core MTK-MT6589T a 1,5 GHz, pantalla de 4,7 pulgadas con panel IPS, 4 GB de memoria interna, dual SIM, ranura para tarjetas microSD y cámara tarasera de 8 megapíxeles. Como algunos ya sabréis ha salido una variante de este móvil que se denomina RedRise 1S. Se diferencia del que os voy a mostrar en el procesador, en que lleva un Snapdragon y tiene 8 GB de memoria interna en vez de 4. Este procesador mejora un poco el rendimiento, aunque consume un poco más de batería, por lo demás son idénticos los móviles. Comenzamos con el unboxing del RedRise. En la descripción del vídeo os dejo un par de enlaces de donde podéis comprar el móvil, uno de ellos en Amazon y el otro en tienda china directamente. Como podéis observar me ha venido con un protector de pantalla y una funda de silicona. Y ya adentro está la caja que contiene el teléfono. La caja es muy minimalista, únicamente viene con una pequeña pegatina con las características, número de serie e email del móvil y el logo de Xiaomi en la otra parte. Nada más abrirla nos topamos con el móvil que viene protegido con una bolsa de plástico. Y dentro de la caja se encuentra un cable USB, un adaptador de corriente europeo y el cargador. Una vez abierto el móvil debemos comprobar que es original y no una copia, ya que debido al enorme éxito de este terminal proliferan las copias de él. Para comprobarlo podemos hacer varias cosas. La primera de ellas es mirar que el número de serie que viene en la caja está en la base de datos de Xiaomi. Para ello rascamos con una moneda en la parte trasera de la caja y podremos ver los dígitos que identifican al teléfono. Luego con esos números nos dirigimos a la web que os pongo en pantalla y les introducimos para verificar que es original. Una vez metidos los números veremos como el sistema nos dice que el teléfono es original, nos pone un tick verde. La otra comprobación rápida que podemos hacer es mirar que recovery trae. Esta comprobación no es 100% eficaz porque a veces las tiendas donde les compramos cambian el recovery. Pero si no lo han hecho y trae la que viene por defecto es otra señal de que el teléfono es bueno. Para ello con el teléfono apagado pulsamos volumen bajo y botón de encendido al mismo tiempo y nos soltamos hasta que aparezca una pantalla con tres opciones. Seleccionamos la opción recovery moviéndonos con la tecla de volumen bajo y confirmando con la de volumen arriba. Nos entrará el recovery y si tenemos el original de Xiaomi será amarillo con el aspecto que os muestro en pantalla. Ahora vamos a ver un poco el rendimiento del teléfono. El sistema operativo que trae es Android pero bajo la variante MIUI V5. Es una modificación de Android que recuerda en cierta medida a iOS en algunos aspectos. Y una vez que te acostumbras a su uso es una auténtica maravilla. Voy a ejecutar el test de rendimiento Antutu para que veáis que da un resultado más que decente. Obtiene casi 17.000 puntos. Para que os hagáis una idea, esta puntuación la daba el Nexus 4 cuando salió al mercado con su primera versión del sistema operativo. Es decir, que no vais a tener ningún problema para mover ninguna aplicación actual. Para que veáis que tal se desenvuelve navegando por la red, le voy a comparar con un LG G2, un terminal que es muy superior en hardware al RedRice. Podéis ver como la página del periódico elmarca.com la carga muy rápidamente y se navega totalmente fluido sin el más mínimo lag. Y por último voy a hablaros de la cámara, ya que es una de las cosas que más me ha sorprendido. Esta primera foto que os pongo la he tomado con luz natural, a una distancia aproximada del objeto de 30 cm. Obtiene muy buenos colores y buena nitidez. La siguiente que os pongo es con la luz totalmente apagada y utilizando el flash. Nuevamente, un magnífico resultado. La siguiente es en el exterior, en modo automático. Obtiene colores cálidos y muy vivos. Y esta última os la pongo para que veáis que magnífico trabajo hace en modo macro la cámara. Resumiendo un poco, el móvil se puede considerar como uno de los mejores gama a medio relación calidad-precio que hay ahora en el mercado. El único que está en condiciones de competir en su segmento es el Moto G. Si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal.